Hola, soy Ricardo Echarte, competidor de MMA profesional, soy del gimnasio Cancú de Pamplona y también estoy en el gimnasio Curalla de San Sebastián. Mi récord son 9 peleas, he ganado 6, he perdido 3. Mi rival es Darwin, es un chico muy agresivo, es táctico, es joven, es fuerte, le estoy esperando con muchas ganas. AFL ahora mismo para mí es el sitio y el momento donde puedo llegar a conseguir un cinturón, luchar en la mejor promotora de España y me estoy preparando con muchas ganas. Bien, os espero a todos el día 5 de mayo en San Sebastián, Frontona Tano, allá estaremos preparando la mejor velada de España de MMA AFL con Ricardo Echarte. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!